La secuela de Barbie está en peligro. Bienvenidos a Cinemas News, mi nombre es Paco Torres y entramos directo con información. A pesar del éxito y la posibilidad de nominaciones al Oscar para la película original de Barbie dirigida por Greta Gerwig, parece que hay un obstáculo significativo en el camino hacia realizar la secuela, y es que según The Hollywood Reporter, las huelgas de guionistas y actores en Hollywood están dificultando la producción de cualquier película, incluida la secuela de Barbie, Barbie 2. Greta Gerwig y Noah Baumbach, que es el escritor de la primera película, no pueden negociar su participación en una secuela, esto debido a la huelga de su sindicato. Lo mismo ocurre con los talentosos actores Margot Robbie y Ryan Gosling, quienes también se encuentran en la misma situación. Incluso si las huelgas llegan a su fin, todavía se requerirían conversaciones y acuerdos para que el equipo creativo y los actores regresen. Según los informes, Greta Gerwig, Margot Robbie y Ryan Gosling no tienen contratos establecidos para Barbie 2, lo que podría complicar la situación, ya que muchos actores en franquicias firman contratos a largo plazo, con salarios preestablecidos y con tiempo de anticipación. La duda más grande recae sobre Margot Robbie, quien además de ser actriz de la película o protagonista, es productora de la cinta. Es muy probable que exija una compensación significativamente mayor para participar en la secuela. Lo mismo sucede con Gerwig, y eso porque ya rebasaron los mil millones de dólares en las taquillas. En cuanto a Ryan Gosling, quien ha mostrado cierta aversión a las secuelas o no le gustan, pues tampoco le gustan las franquicias. En la interpretación que hizo de Ken, probablemente regresaría si es que le dan un reconocimiento en los premios Oscar, y eso podría cambiar su punto de vista. Ahora, Warner Bros. Discovery ha intentado iniciar negociaciones con Greta Gerwig antes del estreno de Barbie, pero su equipo rechazó las pláticas hasta que la película llegara a cines. Obviamente, sin saber, por supuesto, cuál iba a ser la respuesta en taquilla, no iban a poder negociar con todas las cartas sobre la mesa. Las condiciones para un acuerdo podrían haber cambiado a favor de esta directora, ya que, como les digo, ya superó los mil millones de dólares en la taquilla. Hay que recordar que algo similar sucedió con Joker en 2019, donde la película inicialmente concebida como única, tuvo un éxito así enorme, y después de varios premios se confirmó que la secuela llegaría en 2024. Ya ven que va a salir Lady Gaga. Sin embargo, por ahora no se puede avanzar en las negociaciones por todos los problemas de las huelgas, etcétera. Hay que ver cómo finalizan estos problemas y ver si los estudios y los talentos se pueden poner de acuerdo. ¿A ustedes les gustaría ver Barbie 2? Pues déjenos sus comentarios. Les recuerdo que si les gustó este video, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal. No olviden que para estar enterados de las mejores noticias del cine y la televisión, deben seguirnos a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Paco Torres y nos vemos en el próximo video.